Estas son tratativas que empezaron hace aproximadamente dos años para lograr finalmente el hermanamiento entre Bariloche, como ciudad argentina, y Lácuila, una ciudad italiana de la región de Abruzzo, muy cerquita de Roma, que son ciudades que tienen como característica principal que tienen centros de esquí. Eso es un punto de afinidad. Pero después el hermanamiento incluye un montón de líneas conjuntas que se van a llevar adelante, como doy un ejemplo, en Lácuila hay uno de los institutos de energía nuclear más importantes de Italia y de Europa que tiene ya una relación directa con el Centro Atómico de Bariloche, intercambios culturales, deportivos, comerciales también, y por eso es que está Antonello Liberatore acá en Bariloche haciendo contactos y una sinfín de reuniones con instituciones, por supuesto con el Centro de Esquí, y con Alta Patagonia hemos estado. Se hizo en Italia sobre el fin de la temporada una carrera, Copa Bariloche, también para dar difusión a este hermanamiento, en esa se recaudó un dinero que ya fue entregado y donado a una asociación cultural Hombre Vivo, que hacen un trabajo social, un grupo de jóvenes con un trabajo social impresionante y un compromiso realmente destacable. Así que, bueno, creo que por ahí Antonello puede contar un poco del trabajo que se viene haciendo. Bien, Antonello, entonces, denos un poco más de detalles acerca de este trabajo que, como decía Choconi, ha comenzado ya hace dos años aproximadamente. Sí, desde que empezó nuestra iniciativa como asociación AISIM, que sería Argentina e Italia por un sistema integrado de la montaña, es una iniciativa articulada sobre el desarrollo de tres ejes principales de trabajo. El eje institucional, a través de este tipo de hermanamientos, nexos, convenios marcos, entre instituciones con características homólogas, el Áquila y Bariloche son uno de estos ejemplos, porque tenemos otros hermanamientos en curso avanzando. También tenemos el eje empresarial, involucrando en nuestra iniciativa a todos los emprendedores del turismo, del deporte, del producto local, de la cultura, que están interesados a participar de nuestra red, de nuestra iniciativa, para fomentar un intercambio proficuo para las dos partes. Y al mismo tiempo hay un tercer eje que participa, que forma parte de la iniciativa, que es el técnico científico, para poder dar un valor agregado a todo tipo de proyectos que se van armando, sobre todo en tema de energías renovables, de mejorar la calidad y la cantidad de productos agropecuarios, artesanales, textiles. Tenemos convenios con otras provincias de Argentina y regiones de Italia, con el tema textil de la vicuña en Catamarca o de productos ligados a la producción de nueces. Tenemos un convenio con Ushuaia y con otras ciudades. Así que es una red, nuestra iniciativa es una red en la que todos pueden participar y aprovechar de la posibilidad de ser directamente relacionados a una contraparte en Italia, de Italia con Argentina, y en sentido transversal con todos los componentes de nuestra red que participan. Bien, una noticia entonces muy positiva para Bariloche, un honor haber sido elegida esta ciudad. Sí, conozco Bariloche desde muchos años y antes de conocerla la tenía en mi corazón porque soy un fanático de nieve, de esquí y así que pensaba siempre esquiar en Bariloche, era mi sueño. Y al final poder visitar Bariloche hace unos años como turista y después poder empezar esta relación con la ciudad a través de nuestra iniciativa, de estos hermanamientos, es realmente un placer inmenso que espero que genere una cantidad de proyectos a beneficio de todos porque el hermanamiento no es un punto final, es el punto de partida de un proceso mucho más amplio y de mediano y largo plazo.